y muy bueno chicos estamos en un nuevo vídeo para el canal estamos en speed builders y chicos si vamos a jugar un poquito de bed wars vamos a ver si mi equipo no es pendejo porque hay unos que me tocan y son bien pendejos vamos a construir como todo un pro no sé ni qué hablaré no sé no sé estoy bien tonto nadie me quiere estoy bien tonto para tu gallina ok salpe gato como molesta gato estúpido pucha no le mori Sal Vale, justo No, pendejito Ahora sí, bien Empecé ayer y tengo 20 kills Estoy pro, que pro Allá Ahora sí, simple estupidez La madre Oyeron, ¿pa' qué me distraen? O sal Jugando a enamorar Todas mis ilusiones vagabundas que se dejan entrar Que me ves llorando un poco porque yo te quiero a ti Tú, 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 tú Si tú te vas jugando a enamorar Ay, weón, ay, weón O sal Sal, ve estupidez Pórate, weón Es estupidez No se apura Pon Lo que Aquí Ay, este pendejo Este pendejo Puta madre Que pasó mi gente bailadora Y esto es lo que le traigo de la costa Pa' que todo el mundo lo baile Que nadie se quede sentado Porque se le multado Arremangan 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 tú 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 yo te quiero mucho yo te amo de verdad te amo de verdad vigilar y te amo vigilar y te amo yo quiero tanto no puedo estar sin ti me amo yo te amo demasiado ya no sé ni la cosa de esta estupidez en esta estupidez y ese pendejo y ese pendejo estupidez yo no me ando con fregaderas me gusta de ti pidiea de pdp 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 pp y pp pdp pdp pp pdp mp pdp 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 pdt pp pdp pdp para es enserio? corre huevon corre 38 era este pendejo la salve la salve la salve la salve la salve la salve la cama ya soy pro ya soy pro y agarre y me voy vamos a intentar ir por los verdes porque me tienen hasta los cojones y se sienten los pros pero no son no son pipiri pipi 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 pipiri pipi los verdes ya no tienen cama los verdes ya no tienen cama no 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 ¡Tiraron! ¡Hala verga! Me recuerda mucho a mi princesa ¡Estupidez! ¡Hala verguenza! ¡Oh, estupidez! Y otra vez me abogué... Bueno chicos, ¡Chao!